Buenas noches luego de esta noche de cena de Opara en Castellano. Estamos aquí con nuestro queridísimo amigo. Luis Asmat, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? Dígame, ¿qué tal le pareció toda la puesta en escena? En verdad, sorprendido por todo el material que teníamos a nuestra disposición, por la hotelería, las cosas físicas también, el alimento también. En verdad, muy asombrado por todo lo que Joel Huanca nos ha ofrecido para estar libres, estar tranquilos para nuestra presentación. Y dígame, ¿qué papel ha realizado el día de hoy? He realizado a aquella persona que es libertina, que es, como dice su título, es licencioso. A aquella persona que cree que todo lo puede a su manera, pero finalmente es castigado por sus pecados. Bueno, y dígame, ¿qué parte le gustó más en lo que usted hizo o capaz fue un fragmento? En verdad que me gustó, en verdad, todo. Desde el inicio, la convocatoria, la oportunidad para nosotros los jóvenes, para niños incluso, eso desde ya, el proyecto me agradó mucho. Y en sí, el lugar en que se ha hecho este proyecto es muy, muy bello. Las gestiones que se han hecho, en verdad, también me ha agradado. Y a nivel de espectáculo, ha sido muy buena la recepción del público, muchos aplausos, muy calurosos. Realmente se lo han merecido, es muy bueno. No, es que se lo damos para ellos. Trabajamos, estudiamos y ensayamos mucho para ellos, en verdad, es todo para ellos. ¿Y qué te pareció que sea ópera en castellano? Ah, bueno, que es una idea novedosa y, cómo no, es muy buena para el pueblo, porque justamente la ópera es un género popular. Históricamente es un género que se hizo para las comunidades, para la ciudad. Y qué bueno que a Lima se les pueda entregar más de la ópera que se hace normalmente, pero en nuestro idioma. Muy bien, caridísimo. Ahora sí esperamos que nos puedas acompañar en las próximas galas que podamos tener. Muchísimas gracias. Dios mediante, Dios mediante. Muchas gracias a ti. Gracias. Permiso.